saludo saludos amigos por acá djt con un nuevo vídeo para ti como siempre empiezo recomendando canales pero esta vez lo quiero hacer con una persona bien pero bien especial una persona que perdió todo su espacio después de estar llegando casi a la meta y que está levantando poquito a poquito los cimientos ladrillo a ladrillo de su canal nuevamente es seguidores de jesús por aquí te lo estoy dejando y como siempre abajo los comentarios les voy a dejar este maravilloso canal de esta maravillosa persona que nos ayuda muchísimo muchísimo y que duele lo que le pasó y quisiera que todo el que no lo tenga y que no esté por ahí con su casita entre gente le dé mucho cariño que él le va a devolver a todo que pase por ahí por su espacio seguidores de jesús se lo estoy recomendando es una persona realmente de muy buen corazón y que siempre está ahí dando el paso al frente por todo el que lo necesita así que ahora él necesita de nosotros el vídeo que usted vaya vaya con él vaya con él y le tienda la mano nada seguidores de jesús abajo le voy a estar dejando en los comentarios le voy a estar dejando el enlace para que vaya directivo con su canal nos vamos a una pausa y regresamos en la historia detrás del youtuber una excelente amiga del día de hoy igual de nuevo miriam m blogs la tenemos invitada fue una de las primeritas que dio el paso al frente cuando surgió este proyecto cuando surgió esta idea y que en seguida mandó su vídeo y le doy las gracias por estar acá hoy en esta colaboración así que vamos a estar conociendo como siempre un poquito más cosas personales de la amiga miriam si usted no la tiene pase pase por ahí por su casita también y disfrute de sus vídeos de su contenido y quédese que hay también que es una excelente amiga y que ayuda muchísimo también amigos estamos hoy de lujo una vez más el capítulo número 18 de la historia de verdad del youtuber hoy con la amiga miriam m blogs nos vamos con esta historia y regresamos después de ella gracias gracias hola qué tal buenas tardes mi nombre es miriam medina mi fecha de nacimiento es el 29 de mayo del 90 y soy de michoacán méxico mi nombre surgió porque pues yo me llamo miriam y mis apellidos empiezan con m m 3 m entonces miriam m blog pues porque yo pienso hacer blog pienso hacer de todo pero pues más blog entonces así se dio el nombre de mi canal a youtube a youtube llegué porque un 12 de diciembre el día de la virgen de guadalupe que festejamos los mexicanos llevan tamborazo llevan mariachis a la iglesia entonces había mariachis cantando en las mañanitas yo saqué mi celular apreté la aplicación de youtube me aparecía hacer un en vivo le di click y se hizo el en vivo después con los días quise intentar otra vez pero ya no me dejó porque porque yo no contaba con los requisitos que youtube pide entonces después subió un video de atrapazoño luego de manualidades y fue así como empecé y hasta ahorita sigo un poquito más constante y voy a seguir más y más y más y más y más hasta llegar muy arriba mi pasatiempo es ir no sé a un parque a una playa o a un lugar donde haya muchos árboles y pastos escuchar el cantar de los pajaritos relajarme tomar el airecito puro del que nos dio dios la naturaleza me gusta estar como a costa abajo de los árboles mirar para el cielo yo creo que ese es mi pasatiempo favorito porque porque la verdad que cuando uno trabaja o pues tiene sus hijos y trabaja en casa es un poquito muy difícil y uno se la pasa muy estresado entonces esa es la forma que yo me relajo estar en lugares libres la naturaleza mucho pasto donde no haya tanto ruido mi comida favorita yo creo que es de todo yo le hago a todo yo como de todo miren se notan en mis cachetes lindos y herros yo como de todo yo no le pongo perro a nada pero en sí lo que me gusta comer mucho que no se hace tan seguido es el mole la torta de mole wow se los recomiendo está súper rica el pozole o la birria son platillos tradicionales de michoacán que no se comen tan seguido y creo que son los platos pues favoritos verdad pero en sí yo como de todo oh no espérenme tantito las tortillas que hacen las abuelitas en el fogón hechas a mano ahí sí puedo decir que esa sí es mi comida favorita ya me acordé las tortillas hechas a manos en fogón tienen un sabor único con un chilito de molcajeta que ya me estoy yendo por otro lado ese sí es mi plato favorito y son son únicos que la verdad no se necesitan mucho y no es de muchos gastos para poderte deleitear un taquito las tortillas hermano qué música me gusta más pues me gusta de todas pero la verdad la que me gusta mucho 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 es la banda más cuando uno está en fiestas o estoy aquí limpiando verdad ahí estarle zapateándole y baile y baile pero de todas me gusta pero como para estar alegres me gusta la banda o el tamborazo románticos como estar aquí limpiando la casa y pues relajados verdad mi mayor virtud yo creo que es me gusta respetar mucho a la gente me gusta convivir mucho con las señoras de la tercera edad me gusta ayudar mucho a la señora me gusta practicar mucho ya sea con señores o señoras mayores porque me gusta que me cuenten sus historias porque ellos tuvieron unas historias únicas la verdad y me gusta convivir con ellos soy de mente muy abierta pero sobre todo siempre van a tener mi respeto y me gusta ayudar a las personas me gusta más grandes de la manera que yo pueda verdad y de lo que sea a mi alcance yo creo que ese es mi mayor defecto es que me como les diré tomo todo a pecho me perjudica todo de que si me hacen una mala cara ay ya no quiero ir porque me hizo mala cara tal vez ese es mi error y ese es mi defecto porque tal vez a veces la gente no lo hace con un mal propósito y yo lo tomo de esa manera verdad pero yo voy a trabajar en eso yo no me voy a tomar de la pecho todo eso y ese es mi defecto que muy pronto lo voy a borrar y no me va a afectar un mal comentario o otro mal defecto muy grande son los que a veces me dejan comentarios negativos verdad y que no me puedo callar si me dejan un comentario malo yo tengo que contestar y eso no tiene nada no tiene que no tengo que hacerlo porque porque si yo estoy en youtube es para aguantar todo lo que venga ignorar esos comentarios y ese es mi defecto de que yo contesto si no me parece y no no está bien y es un defecto muy grande y muy feo mi mejor momento ha sido cuando han nacido mis hijos cuando cada parto verdad esos han sido mi mejor momentos porque porque son un momento inolvidable porque es la primera vez que ves la carita de tu hijo porque son momentos únicos porque los esperas con tanta ansiedad ay no la verdad que es una felicidad única algo que no se puede explicar pero es un momento wow hermoso inolvidable se los repito nuevamente yo creo que esos han sido mis cuatro momentos porque yo tengo cuatro hijos hermosos preciosos que nunca los voy a olvidar cuando yo vi sus caritas por primera vez que en mi mente pasaba se parece a mi hermano no se parece a mi papá no es que tiene toda mi cara entre yo misma me hablaba y me lo decía por la felicidad que yo sentía y ay yo quería que ese momento nunca se acabara porque porque es un momento mágico muy bonito muy bonito yo creo que mi peor momento ha sido cuando yo me aleje de mis padres y de otra personita porque pues uno cuando se aleja de ellos que se va a vivir lejos cuando uno hace su vida familiar con su pareja verdad y sus hijos pues a veces uno se tiene que alejar de sus padres para empezar una vida mejor y comenzar pues tu futuro como tu lo deseas verdad entonces yo creo que ese ha sido mi peor momento un momento que no los puedas abrazar como el día de la madre el día del padre que se llegue año tras año aunque tu estas muy lejos y no le puedas dar un abrazo que tu deseas estar en una fiesta con tu papá tu mamá tu hermano etcétera un hijo es algo fuerte la verdad porque a mi todavía me duele no estar cerca de ellos verdad pero hubo un tiempo que yo no lo superaba yo no podía ver la tele como por ejemplo cuando alguien se abrazaba alguien lloraba porque? porque yo soltaba el llanto con un sentimiento porque pues yo sufrí mucho y me duele todavía pero creo que ya lo superé un poco de de que pues no estoy con ellos porque pues así ha sido mi peor momento alejarme de mis padres y de otra personita mi youtube favorito son muchos pero lo que me gusta mirar mucho y me encanta y me relaja que siento que me transmiten o me envía a donde están son los youtubers que nos dan a conocer países que nosotros no conocemos como miro ahorita mucho una chica de Turquia o Rusia me gusta conocer todos estos lugares la India países que yo creo que nunca voy a ir me gusta mirar todo eso este pero si hay muchos youtubers a los los que me gustan los que me encantan como trabajan como hacen sus videos sus blogs también hay muchas chicas pues de aquí del mismo país donde yo estoy verdad y de mi país donde pues hacen blogs y me encantan viajar a al pueblo de jesús de nazaret a nazaret este pueblos bonitos o países mejor dicho verdad y pues subir aquí en youtube yo creo que ese es un sueño de todos nosotros que deseamos subir en youtube hacernos famosos o no famosos pero que si nuestros videos tengan vistas verdad y este yo creo que ese fuera uno de mis deseos y de y mis sueños favoritos de subir en youtube de que un día pues yo pueda hacer más videos pensando de que ay mi gente o si mi gente me lo está pidiendo o desean ver mis videos o les gustan mis videos por eso me los piden eso es mi sueño que les gusten mis videos y que si no les gusta pues me den un consejo también verdad que ese sería otro sueño y pues creo que eso es todo bueno y aquí me despido aquí se ha terminado aquí se ha rompido una taza cada quien para su casa le agradezco a DJT porque me dio la oportunidad de estar aquí con él se lo agradezco de corazón la verdad me siento dichosa que me dio esta oportunidad tan grande de entrevistarme entonces pues yo los invito a que nuevamente que vayan al canal de DJT la verdad es una persona única que ha tratado de ayudarnos a muchas personas a los que van empezando eso los ayuda mucho y la verdad que eso es de valorarse y de admirarse verdad porque no cualquier persona lo hace entonces muchas gracias DJT te lo agradezco de corazón y pues que estén bien todos ustedes portense bien y hasta luego bye hola mi nombre es Aldelis Genao Frías y vengo del canal de Aldelis Frías que es mi mismo nombre fecha de nacimiento nací en abril 1997 o sea soy tengo 23 añitos hasta la fecha vengo de una isla hermosisima que queda en el caribe se llama República Dominicana si tienen el placer de visitarla van a disfrutar muchísimo los invito a que la conozcan ¿qué les pareció la historia? ahí está ya vieron quién tengo invitada en la próxima semana mmm ella de BRD esta amiga espectacular amiga también así que no se lo pierda este viernes la amiga del Belly Flores como siempre como siempre les digo si usted quiere ser parte de este proyecto simplemente me lo deja saber en los comentarios o a mi Instagram y ahí nos ponemos de acuerdo le mando los videos las preguntas y nada y aquí estará también su historia en este proyecto que realmente nos apasiona muchísimo y que ya nos tiene atrapados a muchos aquí en Indie Dope nada amigos me despido como siempre nos vemos por ahí nos vemos por ahí en otro video de DJT muchísimas gracias por su tiempo bendiciones